Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema Amor para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias Libra por tu apoyo de corazón. Muchísimas gracias. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Y también mi querido Libra, ¿vale? Voy a explicar para aquellos que no conocen cómo funciona la dinámica de esta lectura, ¿vale? Para aquellos que recién se van a suscribir, te explico cómo funciona. Voy a sacar lo que es una carta guía, ¿vale? De los ángeles del amor. Luego vamos a ver cómo está tu energía, la energía de la persona de tu interés, solteros y solteras, signos con los cuales vosotros están lidiando y algo muy importante, las características. Muy bien Libra, empezamos. Vamos a pedir a Dios el universo que nos entreguen un mensaje, un consejo especial. Esta chancla es símbolo ya de este canal, ¿vale? Por eso lo dejo ahí. Vamos a ver. Un mensaje. Muchos dirán, este chico, ¿qué pasa? ¿Por qué pone una chancla aquí? Es símbolo del canal. Mira mis videos anteriores, ya lo vas a entender por qué. Muy bien, empezamos mi querido Libra. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios. Exprese su amor, déjalo a Dios el universo. Láncese, dé el primer paso. Qué fuerte. Me ha vuelto a salir consecutivamente esta carta también en otro signo. No me acuerdo en qué signo. No sé si fue un Virgo o un Leo, pero me ha vuelto a salir este signo. A lo mejor de repente estás lidiando con estos signos tú y te está diciendo también el mismo mensaje. Da ese gran paso. No sé si es un Leo o un Virgo, pero me volvió a salir este mismo mensaje. Mi querido Libra, puede ser Libra que tú a lo mejor estás distanciado por cualquier motivo. A lo mejor también te han dicho, mira Libra, estoy cansado de tu inestabilidad y te han mandado a rodar. Y entonces esta persona, pues aunque haya hecho esto, quiere tener contacto contigo o que simplemente la persona de tu interés, esa persona que tú quieres, esa persona que está en tu mente, no tiene por qué ser pareja. Vale, puede ser que a lo mejor de repente es tu amigo o tu amiga y están distanciados. No dicen que tú tienes que dar el primer paso porque aquí hay una confusión entre vosotros. No dice, láncese del primer paso. Vosotros dos están hechos el uno para el otro. Es esto. Tienes que empezar a dar esa comunicación. Deja el orgullo a un lado. Deja el orgullo a un lado porque nos están diciendo tienes que dar el primer paso. Tienes que expresar tu amor, mi querido Libra. Vamos a ver cómo está tu energía en estos momentos. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós, el universo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. A mover la colita. Si no la mueves, se va a poner malita. Creo que es así. No me acuerdo ya. Vale. La única que me acuerdo es la gente me señala, me apunta con el dedo. Mi vida les agobia y a mí me importa un bledo. ¿Por qué digo esto? Esta semana me han puesto, pero me han dicho de todo. Menos bonito. Los hitter, heiter, heiter, como se llame. Han herido a mis sentimientos. Me han dicho que utilizo una camisa vieja. Me han dicho que repito los videos, que son videos que le he tenido guardado. Me han dicho que soy un estafador. Me han dicho de todo. Yo creo que es a partir de que he llegado a los 100.000 suscriptores. Ya me odian ahora. Soy odiado y querido a la vez. Esa es parte de la vida, chicos. También le pasa a ustedes. ¿O no? También le pasa a ustedes. Son odiados y queridos. Muy bien. Vamos a ver cómo está tu energía. La carta de la templanza. La carta de las de bastos. Mi querido Libra. Mi querido Libra. Da ese primer paso, si quieres, ¿vale? Porque yo no te puedo obligar. Va a decir, Richard, ¿quién eres tú para obligarme? Nadie es. No soy nadie. Nos dicen, viene una oportunidad a tu vida. O que simplemente esa oportunidad que tú estás buscando, esa persona quiere llegar a tu vida. Mi querido Libra. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta de la templanza nos hablan de las energías que empiezan a ponerse en orden. Si estaban así, ¿vale? Como tu balanza. Como eres tú. Si estabas así, simplemente todo empieza a ponerse en orden. Libra. Va a venir una oportunidad de comunicación. O que a lo mejor de repente, si tú quieres que la comunicación fluya con esta persona, pues dile un hola. Y ya está. Tampoco tienes que ir detrás de ellos. No. Un hola. Y ya está. ¿Vale? Es como si prácticamente tiras lo que es el maicito y la paloma viene así, tranquilamente, inocente ahí. ¿Vale? Viene inocente y come el maíz y lo tienes en tus garras y lo haces en tallarín. Haces pichón al horno. Haces pichón al horno. Simplemente di hola. Ya está. Nada más. La carta del sol. La carta del rey de espadas. Y la carta del loco que te representa a ti. Lo siento, Libra, pero es tu carta. ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga? Muy bien. Nos están diciendo aquí. Va a haber una oportunidad para ti. Lo que es en el tema de amor, de comunicación. Chicos, si mi cámara fuera tan buena, hay una paloma, o es una cotorra, creo, como yo, que habla tanto, que está parado enfrente del árbol y me mira, mira. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente las energías de Dios del universo están ahí. Yo te lo voy a enfocar. Mira, mira precisamente. Ahora se está limpiando. A ver si lo ves. Ahí en el árbol, ¿vale? Tengo la ventana cerrada porque si no, chicos, me entra el ruido. Se ha escondido esta paloma, de verdad. Justo cuando le iba a enfocar. Algo habrás visto, seguro. ¿Ves que se mueve la rama? Bueno, continuamos, ¿vale? Ya lo voy a poner luego. Pero me está mirando de ese rato desde que he empezado la lectura. Quiere decir que esto es buena energía, buena vibra. Tus guías están contigo. O simplemente hay un mensaje también de repente de la parte espiritual que te quiere entregar. Te lo voy a entregar, ¿vale? Para mí esto es una señal. Te lo voy a entregar. Las cosas se ponen en orden en tu vida, Libra. Vas a superar un obstáculo porque sale la carta del sol. Vas a empezar a brillar. Y esos deseos que tú quieres o ese reencuentro que tú quieres va a empezar a suceder porque tienes la oportunidad. Esa es la energía que está mostrando. Pero te voy a entregar un mensaje de tus guías porque esto que está pasando con esta cotorra, creo que es porque son más grandes que la paloma a veces, yo lo noto como una energía, un mensaje de tus guías. Me gustaría que vuelva a salir de esa rama. Se ha escondido en una rama. Muy bien. Me van a decir, Richard, estás loco. No veo nada. Ahora te lo voy a enseñar. Va a salir, va a salir. Ahora te lo voy a enseñar, ¿vale? Te vas a fijar. Donde está la manija de la ventana, sigue mirando al frente, vas a ver una paloma, una cotorra porque tiene color medio cenizo. Sé que lo van a ver. Algo lo van a ver ahí. Vamos a ver. Pasando la maceta, la maceta color verde, vas a ver que hay como una paloma. Se ve seguro algo. Bueno, ya lo verás, ¿vale? Ya lo verás. Está ahí paradito. Ha salido un poco. Muy bien. El mensaje de tus guías. Porque siento que esto es algo espiritual. No dicen. Sabes qué hacer, ¿vale? El arcángel Uriel. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Tú ya sabes qué hacer. Haz caso de tu intuición, mi querido Libra. O que simplemente Dios, el universo, las personas que no están ya lo que es en este plano terrenal, están enviando mensajes. Ahora se ve esta paloma. Ahora se ve o esta cucula. Míralo. Ahí está parado. Es color cenizo. Se queda parado ahí de verdad. Cuando quiero que se mueva, no se mueva. Es que es energía. Esto es energía. Muchos de vosotros lo van a ver de repente. Es energía, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios está aquí, en esta lectura. Por eso te he querido entregar ese mensaje con los guías para decirte de que tú ya sabes qué hacer. Que tienes que hacer caso de tu intuición para cualquier ámbito. No tiene por qué ser todo amor. Muy bien. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Vamos a ver cómo está la energía de tu persona de tu interés. Es que esta cotorra es color cenizo y es verde, entonces se camufla un poco. Pero muy bien. Vamos a continuar. La energía de la persona de tu interés. Con mucha fe. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me gusta porque siempre en mi ventana se separan muchas aves. Me gusta. Vamos a ver la energía. Con mucha fe. No dicen, la persona de tu interés. Te voy a sacar esta carta. Ay, Dios mío, mi querido Libra, mi querido Libra. Muchos de vosotros, mi querido Libra, están con una persona menor que ustedes. Ya, ya te he pillado, ya, ya te he pillado. La persona de tu interés, Libra, o puede ser mayor también. Hasta mi chancla se mueve de emoción. Te está pensando, te está deseando. Aquí yo veo mucho fuego. Aquí yo veo mucha pasión con esta persona. Muchos de ustedes están teniendo lo que es una relación extramatrimonial o una relación a escondida. Un amor secreto, que digo yo. Un amor secreto. Esta persona siempre te piensa, o tú eres menor, o la persona de tu interés es menor. ¿Vale? Es así. Es así. O tú eres menor o la persona de tu interés es menor. Pero hay química. Muchos de ustedes, Libra, también están con una mujer mayor. Esto sí te lo puedo aclarar. ¿Vale? Porque sale aquí, mira. Y tiene mucha pasión, mucho fuego por vosotros. ¿Vale? También tómalo de una forma viceversa. Pero yo meto las manos al fuego aquí. Muchos de ustedes con una mujer mayor. Libra. Libra. ¿Vale? Y si no, puede ser viceversa. Hombre mayor. Ustedes jóvenes. Vamos a continuar. Esta persona estuvo ciego todo este tiempo. Esta persona va a recapacitar. Porque quizá de repente vosotros se han dado un alto, se han dado un tiempo, porque dicen no es buen momento. Siento que a lo mejor las personas de mi entorno se están dando cuenta que tengo contigo lo que es una relación, una historia, o que simplemente entiende que la diferencia de edad es muy difícil, o que nosotros tenemos parentesco familiar. Cualquier cosa. Siempre hay un pretexto, ¿vale? Siempre hay un pretexto. Pero esta persona empieza como a reflexionar todo esto. Empieza como a darse cuenta de todo esto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Mira! ¿Sabes qué está pasando con esta persona? Es que esta persona está también teniendo como un vínculo de energía. Yo creo que vosotros dos, tanto tú lo sueñas a tu cucaracho, a tu maromo, a tu papi, a tu mami, y ellos también están sintiendo esta energía. Por eso que te digo de que va a reaccionar. Aparte que también hay mucha pasión entre ustedes. Algo que les ha enganchado a vosotros ha sido la pasión y el deseo. No me engañes, Libra. Es la pasión y el deseo también. Es que vosotros dos se juntan y se puede quemar mi estudio aquí. Todas mis cartas se queman. Cuando estoy haciendo su lectura de ustedes, esto está quemando aquí. Ya aparece mi ordenador cuando se estropea. Es que hay fuego, chicos. Vosotros dos, ¿cómo te puedo decir? La base, la base que tú has tenido con esta persona es la atracción, es el deseo. En algún momento, en algún momento tú con esta persona has tenido deseo, has tenido atracción, ¿vale? Y esto a ti pues te ha despertado. Quizá de repente tú te has echado para atrás porque has tenido miedo. Has tenido miedo de esto y has dicho, uy, es que vale, siento lo mismo, pero no quiero experimentar esto. Como dicen, hay una frase, ¿no? Mientras que una cosa es mirar el escaparate y otra cosa es ir a comprar, hacer los gastos. Tú puedes mirar, tú puedes tener curiosidad, tú puedes tener deseo por una persona, pero mientras que no lo hagas, pues simplemente se queda ahí en deseo. Pero yo que tú lo hago, ¿para qué me voy a quedar con esas ganas? ¿Para qué? Es esto. Hay como una química, hay como una atracción entre ustedes. Hay una atracción aquí. Yo veo fuego, yo veo pasión. Es que cada vez que te recuerda, porque aquí veo que esta persona te recuerda, yo creo que ustedes dos, cuando están juntos o cuando estuvieron juntos, había química entre ustedes dos. Había mucha afinidad entre ustedes dos. Cantar, bailar, disfrutar. Era muy importante esto que pasaba. Y esto es lo que a ti te despertó, te llamó la atención de esta persona. Que coincidían, es que a veces hasta cantaban como locos la misma canción. O simplemente se miraban y le brillaba los ojos a los dos. Siempre había algo que decirse. Siempre. Pero nos están diciendo aquí, Libra, o tú o la persona de tu interés tuvo miedo a esto. Y mira, mira que yo siento que en algún momento tocaron este tema. Tocaron este tema. Pero algo pasó. De repente pasó el imprudente o la imprudenta que llega y corta. Cuando prácticamente estaban a punto, estaban a punto de caramelo esto. Para que se cueza ya. Para que vosotros dos se vayan, ya saben dónde. ¿Vale? Y esto fue así. Porque aquí nos hablan de temores, de miedos también. Nos están hablando. Pero hay pasión. Es que tendrías que tomar una decisión. Porque esta persona te daría estabilidad, tranquilidad. Es que están hechos el uno para el otro, mi querido Libra. Están hechos el uno para el otro. Pero yo veo que tú tienes miedo. Puede ser que a lo mejor tengas una relación o tengas miedo a ser juzgado por los demás, por la sociedad también. Es esto. A lo mejor de repente la persona de tu interés, pues yo que sé, tiene pareja. Vosotros dos sois del mismo sexo. La persona es mayor y entonces te da pena, te da temor, miedo, tristeza de que sean juzgados. Muchas cosas. ¿Vale? Lo que yo llamo lo que es las etiquetas de la vida cuando ustedes dos tendrían que ser felices y hacer como esta carta del tres de copas. Prácticamente que la vida vuestra sea como un carnaval cada instante. Muy bien. Tienes que tomar una decisión si quieres ser feliz. Aquí está. Si quieres ser feliz, toma esa decisión. Y si no, siempre vas a estar con ese pensamiento. El por qué no me di una oportunidad con esta persona. Vamos a ver. Signos con los cuales vosotros están lidiando. Vamos a ver. Signos. Escorpio. Tauro. Acuario. Episcis o Acuario. Escorpio. Me voy a salir uno más. Leo. Ya está. Toma el mensaje que es tuyo. Muy bien. Vamos a ver, solteros y solteras, qué mensaje nos quieren dar para vosotros. Con mucha fe. Solteros y solteras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué mensaje nos quieren dar. Con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós el universo. Veo aquí desconfianza. Veo aquí desconfianza. O tú tienes miedo a empezar una relación o sientes que a lo mejor de repente esta persona tiene banderas rojas. Hay cosas que puedan ocultar. Pero yo veo aquí que desconfianza. Es como si prácticamente nos están diciendo, eh, ¿por qué desconfías si tú eres más rápido que ellos? Si tú puedes superar este obstáculo. A ti te da pena. Te da miedo empezar una relación. Y esto es por desconfianza. Vamos a ver. ¿Ves? Es que vosotros han tenido un ofrecimiento de amor ya. A vosotros alguien expresó su sentimiento, Libra. O alguien te ha dicho las cosas como son, ¿vale? Alguien te ha dicho, mira, yo te amo, yo te quiero, quiero tener algo contigo. Y tú, pues, has tenido miedo. ¿No? ¿Has tenido miedo? La carta del rey de pentáculo. Nos están diciendo, viene otra vez o tú vas a tener una comunicación inesperada o tú o ellos van a van a hacer comunicación contigo. Pero aquí como que todo empieza a otra vez y la carta de la estrella. ¡Wow! Te vuelve a decir que tienes que tomar una decisión. Yo creo que vosotros otra vez van a tener lo que es un reencuentro. Es que hay química entre ustedes, Libra, con esta persona. Hay química entre ustedes. Simplemente que yo te veo a ti que tienes miedo a todo esto. Vas a tener que tomar una decisión porque también lo que es en la lectura general me volvió a salir la carta de la justicia. Si tú quieres ser feliz, Libra, empieza a preocuparte más en ti que en los demás. Si las personas que te quieren te van a aceptar como eres. Los que no simplemente pues van a estar ahí fastidiando, por decir otra palabra, porque no puedo decir palabrotas aquí. Muy bien. Vamos a ver ahora las características que sé que te interesa esto, mi querido Libra. Sé que te interesa. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós al universo. Vamos a ver las características de la persona de tu interés. Con mucha fe. Con mucha fe. Las características. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las características. Si tengo que sacar más información, lo voy a hacer. Muy bien. La persona de tu interés en algún momento trabajó contigo. Eso es uno. La persona de tu interés es electricista o sabe de electricidad. La persona de tu interés también tranquilamente puede ser que trabaje lo que es en un campo santo. Vale. En un cementerio. Puede que ser que sea una persona que también sea un jefe de obra, un albañil. ¿Por qué no? Un cocinero también. Un cocinero. Hay una fuerte conexión entre vosotros dos. Muchos de ustedes también están lidiando con una persona de elemento fuego. No dicen. La persona de tu interés tranquilamente también puede ser un cáncer porque sale aquí la luna. Es una persona muy espiritual o es una persona que en su momento de repente no sé por qué siento que tú también estás divorciada o divorciado y ellos también. Vale. O que están saliendo de rupturas. No tiene por qué estar casado también. Nos dicen. Esta persona tranquilamente vive en un sitio donde haya montañas o tú vives donde haya montañas. Es una persona muy familiar. Es una persona. Veo aquí fogatas. Yo creo que vosotros en algún momento han estado vinculados también relacionado a la comida o algo. Vale. O al fuego también. Al fuego. O que a lo mejor de repente esta persona, yo que sé, un día estuvo contigo, te preparó una cena, una buena comida y pues mira, te conquistó. Te conquistó. Como dicen, al hombre se lo conquista por la barriga. Es así. ¿Cómo se nota que a mí nadie me ha conquistado? Porque no engordo todavía. Muy bien. Vamos a ver. Sale la carta del cinco de copas. Mujeres. Te voy a decir ahora la descripción física que estoy dando solamente la parte emocional. Hombres delgados, cabello negro o cabello castaño. Tiene los ojos un poco rasgados o chinos o los ojos pequeños. Piel blanca o un poco trigueña también puede ser o un poco moreno. Pero tirando a blanco. ¿Vale? Lleva algún tipo de gorro o le gusta los colores fuerte. Es una persona pasional, una persona espiritual. La cual te he dicho. Tiene la nariz un poco respingada o la nariz un poco un poco grande como la mía. Vamos a ver. Mujeres. Cabello castaño o cabello rojo o cabello negro. Pero tirando para castaño. ¿Vale? Son personas muy sencillas también. O se visten con ropa muy sencilla. No tiene por qué ser de marca. Me vuelve a salir los ojos pequeños o los ojos rasgados. La persona de tu interés de repente tiene un poco los ojitos. No tiene que ser chino totalmente. No japonesa. No. Un poquito rasgado veo aquí. Puede ser que a lo mejor muchos de vosotros la persona de su interés sea mayor que ustedes. O viceversa. Hombres. Cabello rojo o castaño. O rubio también. Medio crespo o ondeado. O rizo. Tiene barba. Nariz respingada. No veo el color de sus ojos pero presiento que tiene los ojos claros. ¿Vale? Le gusta las joyas. Es una persona también que le gusta. Es muy inteligente. O una persona que le va a lo que es la naturaleza. O está viviendo en un sitio donde haya muchos árboles o plantas. Perdón que me quedo sin vos tanto hablar. Voy a tomar agua. Muy bien. Nos dicen. Con esta persona tú sientes de que hay un vínculo. Muchos de vosotros de repente sueñas a esta persona. O cuando pone algo. Yo que sé. En su Facebook. En sus redes sociales. Sientes de que esta conexión es para ti. La persona de tu interés. Ah. Esta persona tranquilamente es una persona a la distancia o una persona que no está cerca a ti. ¿Vale? A lo mejor tiene que coger el metro para llegar a tu vida. Muy bien. Walltrain. Nos dicen también. La persona de tu interés. Una cocinera o un cocinero. O una persona que vende algún tipo de manualidad o cara al público también. ¿Vale? Que tiene que a lo mejor vender algún tipo de producto. Es una persona con mucho carácter. Cabello negro. Mujeres. Cabello largo. Hombres. Cabello corto. Porque me voy a regir por la primera carta del rubio aquí. Es una persona también que puede hacer cosas o que se inventan nuevos proyectos. Nuevos trabajos. Un manitas. ¿Por qué no? Una persona que puede solucionar cualquier problema. Puede ser un electricista. Un fontanero. Puede ser alguien que ponga pisos. Un pintor. Da igual. Un manitas. Muchos de vosotros. La persona de su interés también. O económicamente está muy bien. O tiene propiedades. O a lo mejor de repente tiene a su cargo una empresa. Un banco. Etcétera. Etcétera. Este es el mensaje que nos dan para vosotros. Espero que te haya gustado esta lectura. Y nos vemos lo que es en el transcurso de la semana. Mi querido Libra. Hasta la vista y cuídate.